Muy buenas tardes para todos y todas. De acuerdo a las políticas públicas de la mujer, dando cumplimiento a los lineamientos entregados por la actual administración liderada por el doctor John Jairo Santamaría, estamos haciendo una invitación para este sábado de 8 a 2 de la tarde una jornada que la hemos denominado Jornada Integral para la Mujer, donde prioritariamente atendemos las necesidades de ellas. De igual manera, tendremos el personal disponible de abogados para que les aclaren las inquietudes respecto a la legalización y titulación de predios. De la misma manera, aclararle todas las dudas respecto a cómo obtener los subsidios para mejoramientos en la Comuna 4, que precisamente queremos que estén orientados en esta jornada hacia las mujeres cabezas de hogar. Durante esta Jornada Integral de la Mujer contaremos con la participación de varias secretarías de la administración, como la Secretaría de Salud, el INDERTI y el IMETI. Además, con entidades oficiales que estarán dándonos acompañamiento durante este tiempo, como lo son la personería, la comisaría de familia y otras que van a estar pendientes de resolver todas las inquietudes y necesidades que en este momento estén presentándose a todas las mujeres yumbeñas.